Un saludo, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Gómez Vásquez. Soy un padre de familia. Tengo siete hijos. Y me considero ser una persona de bien. No le hago daño a nadie. Y me interesa que le daño a nadie jamás. La razón por qué estoy haciendo este video es porque me están acusando de mandar a hacer un intentado en contra de Sixto David Fernández. Lo cual en ningún momento o por ninguna razón tengo interés o haría algo así de esa manera. Estoy haciendo este video porque tengo por mi vida. Tengo mis hijos en mi familia que dependen de mí. Y nunca en la vida daría daño a nadie. La razón por qué hago esto es para que la gente sepa y aclare la situación. De que si Sixto David tiene enemigos, lo cual ya ha confesado que él no tenía enemigos, ni un gato de enemigo. Porque yo tampoco soy su enemigo. Es muy fácil tirarle la cuava a otra persona. Es decir, que una persona es tu enemigo. No considero que las cosas serán así. Entiendo que deben de ser más profundas investigaciones. Pero quiero aclarar de que no tengo nada que ver con ningún atentado en contra de Sixto David Fernández. Somos familia. El hecho de que yo no me he entregado a las autoridades americanas por la razón de que cuando hicieron un allanamiento en mi casa yo no estaba. Y no me he entregado porque no tengo dinero para pagar un abogado, ni una fianza. Estaba esperando por un dinero que me deben de una propia. Quiero aclarar esto porque me siento con mucho miedo, mucho peligro. Porque jamás en mi vida me hubiera pasado algo así de esta manera. Y si lo estoy diciendo aquí ahora y soy una persona muy callada, no hablo, no me gusta decir nada. Pero lo estoy haciendo porque siento mucho miedo y por mi familia, por mis hijos, por mi madre que la adoro. Y David sabe muy bien que yo seré incapaz de hacer algo así. Si tuvimos inconvenientes como cualquier otro tipo de personas nos molestamos, pero jamás seré incapaz. Entonces sí quisiera decirle a él que por favor indaguen bien, porque si es que él tiene problemas, que indaguen bien como por otro lado. Otra cosa, David no es simplemente a que él es un empresario y que nunca ha hecho nada mal. No, no es cierto eso. David a lo que se dedica es que él se le acerca a los viajeros, a los famosos Dominican York. Y lo introduces a los capos locales de R. De la manera que él se le acerca es el andando en automóviles lujosos, caros, que él tiene facilidad de conodir, el de conseguir los carros. Y esa es la atracción que él le ofrece a ese tipo de gente. Él dice, tú podemos conseguir el carro, nos tenemos que pagármelo todo, tú pagas una parte. Igual con apartamentos. Por esa manera se le acercan él a ellos y ellos le copian. Pero todo el mundo que sabe, que conoce a David, sabe que es David ese que se dedica. Él tiene su gente a quien él le gana su confianza. Luego ya que el viajero se va del país, pues le mandan dinero a él como para pagar los carros y pagar los apartamentos. En los cuales en muchas ocasiones él no paga el dinero completo y siempre se queda debiendo. Tengo muchos conocidos de que él hayan tenido problemas con ellos. Por lo mismo, porque él tiene esa maña. Tiene una vida muy costosa, le gusta la mujer cara, le gusta los carros caros. Y de la única manera que él puede resolver eso es de esa forma. También si te creen que es mentira eso, lo que tienen que hacer es buscar de 10 años para acá, suponiendo lo de 2010, hacia actualmente. Todos los envíos que Sixto David Fernández ha recibido, ya sea por Western Union, ya sea por Caribe Express, ya sea por todas las agencias de envío, para que se den cuenta de todo el dinero que David recibe por envíos. Y es por gente de Dominican York que quedan con el comprensor con él de hacerlo. Que quedan con el comprensor con él de hacerlo. Y lo enlace que él hace con los campos locales y con los viajeros Dominican York, él recibe una compensación por el enlace que hizo. Ya conecta a las dos personas, ya le sacan un porciento o le sacan una parte iguala por cada negocio que hacen. Entonces, David no es tan santo como él dice que quiere presentar lo que es. Eso no es cierto. David conoce a todo el mundo aquí en Santo Domingo. Santo Domingo sabe tan claro quién es David Fernández. O sea, todo el mundo está claro. Aparte de que él conoce y dice, es muy amigo de César el abusador. Muy amigo. De hecho, él me presentó a mí a César el abusador en el 2008-2009. Lo conocí. Y él se ha manejado con César hace mucho tiempo. Y ha hecho muchos favores con César. Muchos. Pero bueno, hice esta parte del video para tenerlo aquí. Y se lo voy a enviar a mi esposa para que ella lo tenga. Y en caso de que a mí me pase algo, quiero aclarar las cosas. Que yo no tengo nada que ver con ningún asesinato en contra de... O intento de asesinato en contra del sexto David Fernández. Ni mucho menos con David, el Big Papi. Sí, quiero aclarar que por todo motivo yo nunca jamás haría algo así.